Hola amigos soy Doglogan y hoy vengo a platicarles del juego Oros, es un juego para de 1 a 4 personas donde vamos a ser los dioses en un planeta y en este planeta somos los dioses que queremos ser adorados lograr que nuestros seguidores nos den la propia adoración nos va a dar puntos para ascender y además puntos de conocimiento que puede ser conocimiento lo que van ganando nuestros seguidores por adorarnos como pueden ver esta es la versión de lujo, esta es la versión super chida, super wow trae componentes que a lo mejor no van a ver en la versión que está en las tiendas pero de todas maneras yo les enseño como se juega los componentes aunque están muy bonitos es lo de menos, lo importante es como se juega entonces como pueden ver aquí tenemos muchos diferentes volcanes de nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1 y tenemos diferentes islas y pedazos de tierra como pueden ver aquí de este lado como les comentaba bueno tenemos este tablero donde vamos a ir subiendo para comenzar les recomiendo jugar con este que llega hasta el 15 ya cuando tengan más experiencia ya pueden usar este que llega hasta el 21 lo bonito de la versión deluxe es que trae estos insertos y además los tableros son de doble layer o doble piso entonces aquí vamos a poder acomodar las cosas si es la versión normal bueno no van a traer este relieve que se tiene que armar la verdad no fui fan del relieve así que yo les recomiendo la versión normal pero cada quien bueno va a tener su tablero y en su tablero va por llevar a cabo muchas acciones las acciones llegamos de aquí abajo y vamos a ir pudiendo subirlas de nivel pero más adelante les explico eso y del otro lado del tablero tenemos el juego para el modo solitario aquí vamos a tener a nuestro robot o nuestra automa que nos va a estar complicando la jugada para dos jugadores se ocupa un automa para tres jugadores ya puede ser sin automa en solitario ocupas dos automas para poder jugar tenemos por acá lo que es el tablero de juego este tablero como les comentaba es el mundo comenzamos con una cierta cantidad de islas y la vamos a poder ir aumentando este es el lado que yo les recomiendo para avanzados o para cuatro jugadores y este es el lado que yo les recomiendo para dos tres jugadores pero bueno conforme vayan probándolo ustedes van a ir adecuando el juego conforme mejor les parezca y hablando de insertos bueno aquí está lo último del inserto cada jugador va a tener sus fichas de personaje y tenemos la ficha del primer jugador además como siempre una libreta para llevar el conteo de los puntos donde al final vamos a ganar puntos de acuerdo a que tanto avanzamos en la pirámide que les mostré y muchas otras cosas que les voy a estar explicando una vez que ya les explique cómo es que se juega y como les digo bueno cada quien va a tener a un personaje y ese personaje pues cuenta con todo esto que vamos a estar utilizando tenemos seguidores, tenemos esta pieza que es para una mini expansión tenemos los monolitos, los altares y los templos aquí y por acá tenemos estas piezas que son las que vamos a utilizar para ir subiendo de nivel en nuestras diferentes acciones que podemos llevar a cabo cada jugador tiene exactamente lo mismo para utilizar y además aquí abajo las cartas que vamos a utilizar para el automa que claro les voy a enseñar cómo se utilizan así que van a poder ver cómo funciona y como pueden ver aquí contiene también unos personajes estos son los que vamos a estar utilizando que van a estar subiendo a través del templo que les mostraba por acá para al final estos también van a ser puntos de victoria y el juego va a terminar una vez que alguien llegue a la cima ahí vamos a concluir con esa ronda y ahí termina el juego listo en la mesa tengo todo lo necesario para poder jugar y voy a jugar yo contra dos bots ahora para decidir quién comienza vamos a agarrar los tres seguidores y vamos a ver cuál vota el que vote, cuál votó, bueno el que no votó ya que votaron dos va a comenzar en este caso voy a comenzar yo el juego maneja mucho de la temática entonces si ven que algunos números están volteados es porque nos pide acomodarlo para que toda la tierra esté conectada y las islas estén separadas entonces para que tenga algo de congruencia y más tema porque cuando tengas un personaje en alguna isla no va a poder moverse a través del agua hasta que llegues a un cierto punto pero ahorita vamos a platicar de eso así que vamos a jugar oros somos semidioses tratando de conseguir puntos de victoria de construir montañas y en las montañas construir nuestros sitios sagrados tenemos seis diferentes acciones que podemos llevar durante el turno una es mover toda la hilera, toda una fila o columna, un espacio y lo podemos ir mejorando podemos mover un set de tres, un espacio y lo podemos ir mejorando para solamente mover dos o mover una, puede ser hacia acá, puede ser de cualquier manera menos inclinado hasta que no lleguemos al espacio indicado de igual manera una vez que lleguemos a este punto ya vamos a poder construir montañas juntando dos de tres o uno de tres y uno de cuatro porque al principio ocupamos tener espacios de cuatro de tamaño que colisionan entre sí para poder formar una montaña allá tengo todo lo que se ocupa para poder hacer la construcción y recuerden que las montañas no se pueden mover a menos que se use la primera acción y solamente si ya llegamos al punto donde ya podemos mover las montañas la tercera acción es o podemos poner un volcán en nivel 3 o hacer que un volcán haga erupción en este caso por ejemplo si decimos que este volcán haga erupción va a desaparecer y le va a sumar dos a su tierra haciendo que este sea un 3 conforme mejoramos podemos hacer que más de un volcán haga erupción y además vamos a poder guiar el flujo de la lava porque de lo contrario la lava solamente lleva una dirección con esta acción podemos mandar uno de nuestros adoradores a estudiar pero ojo que no puede ser el mismo que pongamos aquí también el mejorarlo nos va a permitir tener más de uno en la isla y pues ganar puntos de victoria esto todos ellos nos van a permitir ganar puntos de victoria pero además vamos a poder regresar de a tres porque generalmente nada más puede regresar de a dos como aquí lo menciona este de aquí nos permite mover a las personas dentro de la isla entonces si eso está aquí con mi primer nivel puedo moverlo un espacio y conforme más tengas vas a poder mover varios una cantidad de espacios dividirlos entre ellos o uno solo moverlo varios espacios moverte a través del agua y también hasta ocupar espacios que ya estén ocupados por otras personas porque a lo contrario no puedes terminar tu movimiento en el mismo espacio donde ya hay alguien más y este de acá nos permite construir cualquiera de nuestros sitios sagrados ya sea el monolito o ya sea el altar o el templo cada uno nos va a dar diferentes puntos de sabiduría y todos nos dan la misma cantidad de puntos de ascensión la ascensión se maneja allá en el sigurad ahorita puse las fichas pequeñas pero como quiera están las grandes para que lo puedan visualizar cuáles son ustedes deciden cuál quieren utilizar yo voy a utilizar las pequeñas una vez que logres subir los cinco al siguiente nivel vas a poder recibir un seguidor adicional y ese si es tu turno puedes ponerlo para que haga alguna acción o mandarlo directamente a estudiar como les dije voy a jugar contra dos bots tenemos al verde y al azul y ellos funcionan a través de tarjetas la tarjeta va a decir qué es lo que va a pasar y si llegaran a recibir sabiduría en este momento van a recibir primero este, después este y después este suponiendo que recibiera tres de sabiduría al azul bueno va a ganar uno de este, uno de este y uno de este si ganara dos, uno de este y uno de este que es mover este hacia arriba y si solamente gana uno, bueno va a subir uno en este track cada tarjeta tiene algo diferente de igual manera el verde y listo, podemos comenzar como ya resolvimos voy a comenzar yo, jugador naranja nosotros los humanos lo primero que hacemos es poner uno en la isla lo podemos poner en cualquiera de los espacios iniciales o estos hotspots, puntos calientes para comenzar el juego en el caso de que por alguna causa destino no hubiera islas lo puedes poner en cualquiera de nivel 1 bien, ya hablamos de nuestra primera acción del primer turno que es colocar un seguidor y ahora estos vamos a utilizarlos para llevar a cabo acciones estos pues claramente tenemos que colocarlos no podemos moverlos todavía hasta la siguiente acción así que lo que voy a hacer es voy a utilizar este seguidor para colocarlo aquí y mover toda una fila, un espacio entonces voy a mover estos tres para acá este va a salir por acá y este va a avanzar un espacio ahorita no hay colisiones pero al quedarse este solo automáticamente se pone una nueva isla recuerden que los puntos calientes siempre están produciendo islas y mi segunda acción va a ser mover tres, un espacio y voy a mover estos tres, un espacio hacia acá dos, tres estos como colisionan se va a formar ahora un espacio de nivel 4 el volcán ahí permanece hasta que no haga erupción y el resto lo sacamos del juego hasta que se vuelvan a necesitar al quedar solo este espacio se genera una nueva isla y listo ahí están mis tres acciones coloqué seguidor moví toda una hilera y moví tres, un espacio ahora sigamos con jugador verde jugador verde es un bot y lo que hace es aquí está en B va a construir un sitio sagrado no hay montaña para construir sitio sagrado ¿qué es lo que sigue? bueno, va a poner un seguidor eso sí puede hacerlo va a mandar un seguidor a estudiar la otra opción era regresar dos solamente esto pasó ahora aquí en el centro nos dice qué es lo que va a llevar a cabo en cuanto a movimientos de la isla no hace nada y después va a ganar un punto de ascensión ustedes van a poder decidir si quieren utilizar estos como les comentaba pero como bloquean mucho la vista he decidido mejor utilizar estos que sirven para la misma función recuerden que en el sigurat dos personas no pueden ocupar el mismo espacio entonces por ejemplo si yo ganara un punto no me podría quedar ahí sino que automáticamente gano uno gratis y listo este pasa a este lado el descarte ahora sigue el jugador azul y el jugador azul lo que va a hacer es mandar uno de sus seguidores a estudiar no hace nada en la isla pero gana también un punto de ascensión un espacio y justo como les comentaba pasa automáticamente al siguiente ojo que aquí hay espacios que tienen rojo esos espacios en rojo nos ayudan a saber que llevaban avanzando el juego en todos los puntos calientes va a salir un nuevo volcán nivel 2 cuando la primera persona pase por ese espacio y listo ahora si sigue mi turno de nuevo lo primero que voy a hacer es mover este para acá para mandar uno a estudiar y voy a mandar este para acá a estudiar segunda acción voy a utilizar este para mover tres tiles un espacio vamos a mover este para acá se forma un 4 este para acá y este para acá así que tenemos que cambiar este 3 y este 1 por un 4 si hubiera sido un 3 y un 2 como sobra uno se forma un volcán nivel 1 pero no fue así ¿verdad? y mi tercera acción va a ser voy a mover este para acá y voy a hacer que un volcán haga erupción como les comentaba bueno este volcán hace erupción yo decido hacia de dónde si quiero que vaya hacia allá si quiero que vaya hacia allá si vaya acá yo decido la dirección pero solamente una dirección entonces voy a decidir que haga erupción hacia acá eso va a hacer que se le sumen 2 a esta tierra y el volcán se va así que ahora es nivel 4 y listo esas fueron mis 3 acciones ahora sigue jugador verde así que vamos a revelar la carta y dice que en C en un sitio sagrado va a colocar un seguidor a estudiar ahorita no hay ningún sitio sagrado para colocar entonces va a mandar uno a estudiar después dice aquí que va a mover 2 esta fila eso quiere decir que todo esto se va 1 2 este sale por acá y esto se mueve 1 2 y 1 2 y después nos dice que va a ganar un punto en el track de la ascensión así que gana 1 y como está ocupado bueno pasa al siguiente justamente aquí es donde me conviene a mí aprovechar y meterme pero veamos que sucede con azul azul dice aquí que en C en A o en B va a construir un sitio sagrado con un estudiante no hay ninguna montaña para poner sitio sagrado así que va a mover dos espacios aquí donde está la B entonces este sale por acá y esto es 1 2 inmediatamente se genera una nueva isla por aquí y ahora sigue mi turno así que lo que voy a hacer primero es mover un set de 3 tiles lo que estoy viendo es que si muevo estas 3 vamos a poder aquí tener un 4 aquí tener una montaña y aquí pues simplemente un 3 entonces ese 4 y ese 4 se juntan para formar una montaña ese 1 y ese 2 se juntan para formar un 3 que conserva su volcán y me quedan dos acciones una va a ser mover este para acá para construir mi primer sitio sagrado así que aquí vamos a poner nuestro sitio sagrado y vamos a colocar a mi personaje estudiando vamos a acostarlo para que se vea mejor eso me da dos puntos de ascender eso significa que 1, 2 como termino ahí avanzo al que sigue como termino ahí avanzo al que sigue ahora le voy a dar puntos a ellos pero bueno y aparte gano un punto de sabiduría así que puedo subir el que yo quiera un espacio y me parece que ahorita el que voy a subir es este para poder mover dos espacios me falta una tercera acción y mi tercera acción va a ser mover este para acá para mandar este a estudiar y listo ahí terminan mis tres acciones una fue mover dos fue construir tres fue mandar a estudiar así que ahora sigue verde vamos a ver qué es lo que recibe verde en D va a poner un sitio sagrado junto con un personaje así que vamos a poner este aquí eso le da dos puntos de ascensión así que se mueve uno, dos y con un personaje estudiando colocar ese le da dos puntos de sabiduría así que se va a mover uno en este de aquí como nos indica la carta de tope y uno en el de la flecha pero yo también gano uno de sabiduría porque siempre que estás estudiando donde alguien más construye ganas inmediatamente sabiduría pasiva así que ese lo voy a aprovechar para mover esta hacia acá después dice que la columna no se ve la A la mueve dos espacios hacia abajo así que este pasa para acá uno, dos y este uno, dos de nuevo allá tenemos el punto caliente desbloqueado así que se genera una isla gana un punto de ascensión en el sigurá ahora lo que quedó pendiente fue poner los volcanes así que vamos a regresar los dos pasos al momento de llegar a este cinco bueno se pusieron volcanes en todos los puntos calientes uno está aquí uno está aquí uno está aquí y como esto se movió los espacios este tiene un volcán de dos y listo ahora sí vamos a pasar con el jugador azul al bot azul le sale en B construir un sitio sagrado en B que es esta zona todavía no hay ninguna montaña así que lo que hace es mandar uno a estudiar después vamos a mover dos espacios justo la línea en medio dos hacia la derecha ojo nosotros no podemos mover montañas pero los bots desde un principio pueden hacerlo y para finalizar gana un punto en el sigural ahora sigue naranja que soy yo bien lo primero que voy a hacer es mover este hacia acá para mover tres un espacio voy a mover este un espacio para allá se genera un volcán uno este un espacio por acá y este un espacio para acá así que ahí ese volcán uno va aquí aquí este forma un dos vamos a poner este aquí acomodado así para poder caminar y aquí se forma un cuatro con un volcán de nivel uno primera acción segunda acción va a ser hacer una caminata como puedo moverme dos espacios recuerden que cada nivel es un caminar así que esto es uno dos listo me moví y mi tercera acción va a ser venir para acá y mandar uno a estudiar lo voy a mandar a estudiar aquí listo ahí son mis tres acciones jugador verde él la tierra fértil dice que en A pone pero en A todavía no hay montaña entonces manda uno a estudiar no tiene a dónde mandar a estudiar así que regresa a dos y esto que pasa va a tomar como consideración primero la zona donde está diciendo como aquí nos dijo que en A quiere poner de A va a regresar y como pueden ver en A como no hay montaña no los va a regresar de A así que los va a regresar de aquí como son dos le va a dar dos puntos de sabiduría así que va a subir uno en la montaña y uno en el cuadrito después dice que va a mover dos espacios hacia la izquierda lo que es esa línea uno y dos así que este sale por acá y para terminar va a ganar un punto en el segurado listo sigue jugador azul y jugador azul dice que manda un personaje a estudiar como no tiene ningún lugar nuevo donde poner un personaje a estudiar regresa estos dos y eso le va a dar dos puntos de sabiduría va a subir uno en el monolito y uno en los seguidores después dice que en la línea donde se encuentra cuatro en este momento se van a mover dos hacia arriba así que esto se mueve uno dos entonces estos dos salen por acá y por último no gana puntos en seguridad lo primero que voy a hacer es mover este hacia acá para que se muevan estos un espacio uno dos y tres este tres y este dos forman un cuatro con un volcán uno después voy a regresar estos dos de estudiar y van a pasar a ocupar espacios bloquean este y bloquean este de acá son dos puntos así que subo uno aquí y uno por acá y mi tercera acción va a ser mover estas dos un espacio y listo ya con eso termina mi turno y ahora sigue verde bien verde lo que va a hacer es en B va a construir un templo no hay montañas en B hay una montaña en B pero ya hay verde así que no puede poner su siguiente sitio sagrado va a mandar uno a estudiar eso sí puede hacerlo después va a mover dos hacia arriba esta fila entonces esto es uno dos y por último va a ganar un punto en el segurado ahora sigue azul azul lo que hace es que en B va a poner una montaña simplemente porque se le antoja en un espacio vacío con el número más bajo ahí está en B tres por una montaña y ahí mismo pone un sitio sagrado en este caso no lo manda con un seguidor pero va a ganar los beneficios que los beneficios son que va a ganar uno de sabiduría y ese sabiduría es en el altar en C va a destruir la más grande que no esté ocupada en C tenemos este tres y tenemos este tres primero se va por los números más bajos así que este tres se va del juego y por último va a subir dos uno dos como ya habíamos activado esos volcanes ya no se vuelve a activar y este pasa para allá al descarte lo primero que voy a hacer es mover este para acá para mover uno tres espacios muevo mi seguidor uno hacia abajo dos hacia acá tres hacia acá después voy a mover este para acá para construir un sitio sagrado me toca construir el siguiente que vamos a poner aquí y se pone a estudiar y eso me va a dar inmediatamente dos puntos de ascensión uno, dos y dos puntos de sabiduría voy a subir este y este desbloqueando este seguidor una vez desbloqueas el otro seguidor puedes utilizarlo en algún espacio vacío para llevar a cabo una acción o simplemente ponerlo en algún sitio sagrado que ya tengas ya sea aquí o en el mapa ahorita este lo voy a aventar allá al mapa voy a venir para acá para mover estos dos un espacio para allá este tres se suma ahí así que ahora tenemos un cuatro con un nuevo volcán en lugar de un volcán dos es un volcán tres porque lo que sobra se le suma a este volcán y listo esas son mis tres acciones ahora sigue el jugador verde y lo que hace es que en B o en D va a construir un sitio sagrado y va a mandar a uno de sus seguidores ahí revisamos en B en B está esta montaña así que si puede hacerlo manda su tercer sitio sagrado manda uno de sus seguidores a estudiar y eso inmediatamente le da tres puntos de sabiduría así que va a subir como aquí dice uno aquí uno acá y uno acá yo gano un punto de sabiduría por eso así que vamos a mover este uno para acá a continuación dice que estas dos se mueven dos espacios y recuerden que él sí puede mover aunque haya montañas así que vamos a ver qué desmadre hace va a mover este uno para acá ahí va uno y dos listo todo eso fue lo que movió y se genera una nueva isla ahí y por último no gana puntos en el zigorato y ahora sigue jugador azul ahora azul en D va a construir un sitio sagrado y va a mandar uno de sus seguidores le tengo que construir el templo va hasta arriba y junto con él hubo un seguidor todos los que estamos ahí vamos a ganar sabiduría pasiva verde gana uno en este caso es este de aquí yo gano uno y voy a subir este de acá y él gana tres por ese templo que está colocando así que va a subir uno en la montaña va a subir uno en este de aquí y por último uno en el de los seguidores a continuación bueno se va a mover dos espacios esta fila uno dos y por último gana un espacio en el zigorato se mueve uno y como está ocupado se mueve al siguiente y listo bueno esta va a ser la última ronda solamente para que ya se tengan un agarre de cómo es que funciona lo importante es que vean cómo funcionan los bots o los automas y cómo funciono yo así que aquí va última ronda lo primero que voy a hacer es moverme así que lo primero que voy a hacer es regresar dos de estudiar y para regresar dos de estudiar vamos a poner este aquí y regreso este que está estudiando y este que está estudiando eso me va a dar inmediatamente dos puntos de sabiduría uno va a ser aquí y el otro va a ser aquí y tienen que venir a ocupar un espacio este va a ocupar este espacio y este va a ocupar este espacio a continuación voy a mover este para acá para mover un set que puede ser de una de dos de tres lo que yo quiera y puede ser hasta en inclinado así que lo que voy a hacer es mover este tres un espacio hacia acá y a partir de este punto ya un tres y un cuatro formar una montaña así que vamos a poner una montaña ahí y por último voy a construir un sitio sagrado en esa montaña y para eso vamos a mover este aquí como construyo un sitio sagrado gano dos uno dos pero como está ocupado paso al siguiente gano un punto de sabiduría que voy a liberar este que voy a mandar a estudiar lo voy a dejar aquí estudiando y listo ahí son mis tres acciones sigue el verde recuerden esta es la última ronda acción en C o en D va a construir en C no tenemos nada pero en D si puede construir en D va a construir y va a mandar uno a estudiar construir S le da dos puntos de sabiduría así que va a subir uno en la L y uno en los seguidores yo gano uno inmediatamente de sabiduría pasiva por estar en donde construyó así que voy a subir este para acá dice que la columna en medio se va a mover dos espacios este se mueve uno dos uno dos y uno dos y no gana puntos en el sigurado y ahora pasamos con azul azul lo que va a hacer es en B va a poner un sitio sagrado en B no hay montañas entonces va a mandar uno a estudiar va a mandar este a estudiar pues aquí después aquí no va a mover nada y aquí se va a mover va a moverse un espacio pero como está ocupado se mueve el que sigue pero como está ocupado se mueve el que sigue y al moverse el que sigue se generan nuevos volcanes en los sitios calientes así que aquí está un volcán aquí está un volcán aquí está un volcán y aquí está un volcán estos dos se juntan para formar un volcán cuatro y como les comenté bueno ahí termina entonces mi explicación de cómo es que funciona oros del otro lado está mucho más interesante del otro lado también este lo pone mucho más largo y más jugoso y claro lo más importante al final del juego cómo es que van a puntuar suponiendo que aquí termináramos qué puntos tendríamos primero vamos a revisar los puntos del sigurad aquí azul tiene 10 yo tengo 9 y verde tiene 8 después los puntos que ya hemos desbloqueado de nuestro tablero aquí estuve muy cerca de desbloquear estos dos de 3 no llegué si llegas hasta acá este 7 aparte te da más 1 al ascender así que cuando construyes algo asciendes 3 en lugar de 2 yo no gané puntos por eso acá de este lado tenemos 5 y 5 10 acá de este lado tenemos 1 y 3 4 a continuación vamos a ganar puntos de acuerdo a qué tanto hayamos desbloqueado en esta parte como pueden ver aquí son puntos por nuestros seguidores yo llegué aquí a este punto son 2 puntos por cada seguidor que esté estudiando tengo 2 seguidores estudiando esos son 4 puntos verde llegó a esta parte es 1 punto por cada seguidor estudiando tiene 1, 2, 3, 4 estudiando y azul llegó a este punto así que son 2 puntos por cada uno que esté estudiando y tiene 1 o 2 estudiando son 4 puntos a continuación son los puntos por cada uno hasta donde hayamos llegado en mi caso por ejemplo yo si avanzo aquí voy a ganar 2 puntos por cada monolito 3 puntos por cada monolito 5 y así como no avancé a partir de ahí yo tengo 0, 0, 0 verde tiene 4 puntos por cada monolito y tiene 0 monolitos tiene 5 puntos por cada altar y tiene 2 altares esos son 10 puntos y tiene 3 puntos por cada templo y tiene 1 templo azul por otro lado tiene 3 puntos por cada monolito y tiene 1 monolito son 3 puntos tiene 3 puntos por cada altar y tiene 0 altares y tiene 3 puntos por cada templo y tiene 1 templo así que son 3 puntos así que si aquí termináramos serían 24 para azul 13 para mí y 35 para verde y bien esto como les digo es oros es un juego para de 1 a 4 personas solamente que si juegas solo o de 2 vas a ocupar agregar automas para poder jugar ya jugando de 3 o más ya no ocupas los automas y tú decides si quieres utilizar este lado del mapa el otro lado que tiene más tierra si quieres utilizar este lado del zigorad o el otro que tiene más espacios para tener un juego más largo y más jugoso todo depende ya de ti además el libro de reglas tiene bastantes opciones variantes para que puedas comenzar de una diferente manera y aquí en la parte de atrás nos dice que es todo lo que hace el automa todo lo que yo les he estado diciendo aquí está explicado además de cada uno de tus símbolos también están aquí a la mano ahora ¿qué es lo que yo opino de oros? oros está muy padre el juego se siente como que son dos fases una fase de empezar como que a mover la tierra y a irte preparando y una segunda fase de construir todos tus monolitos todos tus sitios sagrados donde estás peleando para ver quién lo consigue primero o viendo qué te conviene si esperar o no esperar para conseguirlo está muy ágil sí al principio sí como que son dos partes que se medio desconectan pero de todas maneras está muy padre bueno a mí me ha gustado mucho jugarlo probarlo pero pues esto como siempre queda a consideración de ustedes mi opinión es mi opinión su opinión es su opinión yo lo he disfrutado mucho y espero que si ustedes lo consiguen lo disfruten también y si no pues déjenlo en los comentarios para saber ustedes qué opinaron de este juego entonces como les digo esto fue oros un juego diseñado por brand brigenhoff publicado por lucky.games y por ASC Games dura aproximadamente una hora una hora y quince yo soy el Logan recuerden compartir comentar suscribirse darle like pero sobre todo juega algo diferente y y y y y